Hoy me siento en mi escritorio a pensar de que Tantas cosas que perdí y otras que superé Tanto invertido en la familia y para que Para que un día se los lleve el viento Que ya se fue y que pasó Con toda esa alegría de antaño Tanto recorrido, sufrido y logrado ¿O será que todo eso ya quedó en el pasado? Episoteado, cubierto de polvo, acumulado Y es verdad, tengo rabia acumulada No sé cómo explicarte, no sé cómo expresar Y además, tengo una adicción por el rap Que me pide cada día que me inyecten su bola Y bueno, si así yo sigo aquí Surgiendo como MC, acompañado por la Wii No necesito nada más para despejarme en un beat Solamente sentir, fluir, luego escribir Del amor al odio Hay solo un vaso, lleno de amargura, de tristeza y costalazo Cuido usted sus pasos, supere su fracaso Que de amor al prójimo en este mundo ya está escaso Del amor al odio Hay solo un vaso, lleno de amargura, de tristeza y costalazo Cuido usted sus pasos, supere su fracaso Que de amor al prójimo en este mundo ya está escaso Ya todo se perdió y ni siquiera yo me encuentro La soledad me abrazó y de verdad se lo agradezco Tanto que esperaba este momento Y ahora que lo tengo no me siento perfecto Pero qué le voy a hacer si nadie es perfecto Si yo vine pa' aprender y después muero cierto Pero muere solo mi vida, carnal, lo siento La espiritual se va conmigo pa' mi aposento Mi viejito un día me dijo Hijo, gracias por salvar mi vida Y ahora yo te digo, vieja, gracias por guiar la mía Son tantas cosas que agradecería Y también varios giles que yo mismo mataría Del amor al odio Hay solo un vaso, lleno de amargura, de tristeza y costalazo Cuido usted sus pasos, supere su fracaso Que de amor al prójimo en este mundo ya está escaso Del amor al odio Hay solo un vaso, lleno de amargura, de tristeza y costalazo Cuido usted sus pasos, supere su fracaso Que de amor al prójimo en este mundo ya está escaso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!